¿Qué sienten? Yo creo que con esa talía Con esa talía Sí, porque la otra talía se portaba bien buena onda Bueno, buenas noches Estamos aquí en Xenomenoide Yo, David Porque primero el burro El burro por delante Y Carlos Rivera Carlos Rivera, bienvenido a nuestro primer Nuestro primer crossover Con Disney No, sí, no Sí, también a mí A ver, saca el tamarindo Bienvenidos a un Un nuevo episodio de Xenomenoide Estamos hoy aquí con David Seal y Joe Mario Carlos Rivera Ok, Carlos Rivera Y bueno Ay, el modesto Ya estamos aquí en octubre Estamos festejando el mes del terror Y vamos a empezar con el mes del terror El mes del terror y de la tinta No, pues esa fue tu chava Es la chava Es tu chava Que te mandó un mensajito Diciéndote que se fue de vacaciones No mames Pero si se fue de vacaciones Sola Y está así de sudada No estaba chambeando No, la secuestraron Está secuestrada Eso te dijo Pon el video de la chava Que sale el negro atrás Tú eres Itán Y vas a buscar a tu morra No, yo voy a crear En este juego eres Itán Y vas a buscar a tu morra En este juego eres Brian Y vas a jugar Te vas a buscar a la Britannica Que se fue a meter a la casa De sus patrones No, no puedo abrir esta chingadera Pónganme atención a mis pentejadas Ay no, la maldición de Zelda De Zelda Es que no puedo abrir la puerta No es ahí, cabrón Pero dice con X Pues imagina que eres el Brian ¿Qué haría el Brian? Se cuela Tócale Ok Si no quieres salir La voy a embarazar por otro lado Oídas Las oídas funcionan Exacto Dice, mira, correr No mames No mames No, no Su papá No, no Tienes que seguirlo No A ver, ¿qué es lo más estúpido? ¿Qué vas a hacer en una película de miedo? Preguntar a los extraños Pero es lo más estúpido No hagaslo Pero tú no sabes que estás en una película de terror Hasta que ya te está persiguiendo Jason Pero por sentido común no lo haces Pero es que ¿cómo vas a tener ese sentido común activado Si no sabes que estás en una película de terror? A lo mejor hasta ese momento El vato cree que está en una comedia romántica Verga No creo que eso sea una comedia romántica ¿Qué es eso? Describe Son chuletones Le veo forma como de muslo No sé, esto va a hacer que muchos niños se vuelvan realmente Uf, vegetarianos ¿Qué es eso? No mames, un hombro No mames, acuesta con mi vieja Estoy aquí con David, Sean y María Decidimos cambiar a Mario Porque no vendía figuras de acción Hicimos una estadística Decía que la única figura de acción que no se iba a vender De los senomenóviles era de Mario Así que tuvimos que sacarlo Aquí me dice que no Y yo quiero decirle que sí ¿Tienes esta casa? Ya ni siquiera sabes que tienes que hacer Y ibas por tu morra Y ahora ya estás de electricista Dame un putazo Dame un putazo Ver sus venas Yo quería ver sus venas Quería ver al venoso Exacto Le querías ver la venosa Está pitero, ¿no? Pero ¿por qué está la luz prendida? ¿Ah, está prendida? Si no hay posible Porque es que es lo que pasa en las casas mexicanas En una parte no hay luz Y en otra así Así de joder Es México Sí, porque afuera es de día, ¿no? Ya, píscale la nalga Y sácale un pinche susto No, güey, estamos trabajando Hay que ser profesional Hay que ser profesional Adelántate Es medio lento ¿Sí? Ah, es André, ¿no? André, ¿estás bien? Verga Creo que André ya no es André Andrés ya no está Pues, ¿para qué tomas de esa agua? Yo le dije que no tomas de esa agua No mames No mames, un señor El negro con el que me pone el cuerno La esta vieja Ahí está Ahora pícale el clítoris a la chimenea ¿Qué? Tienes que ensuciar a David Está siendo muy grosero Sí, ya se acabó el capítulo Ay, ya, perdóname No he dicho nada grosero No ¿Quién creen que sea El verdadero residente maldito? El que no te paga la renta Ay, te mataste mi chiste O el que O el que hace que todo el edificio Huele a jardín Pues depende, ¿no? Donde estés Porque si estás en la Roma Todos te lo van a agradecer Que huele a jardín Pero no te van a agradecer Que no pagas la renta Pues Ah, no mames A cuenta Entró al pozole Viajá, ya, ya, ya Tan lejos A la vez Dile cabrona Ya hableme ¿Qué quieres de ese cabrón? Ábreme, culera Es tu hermano, ¿verdad? No, macho, yo hubiera volteado Desde con este Con este video Hey Hey, Carmela Ahí dice algo, mira E-mail Envíale un e-mail Yo digo que Mándale un WhatsApp Mándale un video memoria O avíntale un VHS Porque para eso sirven ahorita Vas, vas, vas Ay, güey No mames, está tiecidísima Como te gusta It's me Está fea, ¿no? Ay, luego lo voy a ir criticando, cabrón No, no, no Es muy pinche guapo, ¿no? No, no, no No mames Perdón, no me aguanté Deja de verle el trasero, o sea No estoy diciendo eso O sea ¿Qué es eso? Mi acha, ¿ves a dónde vamos? Deja de verle el trasero, o sea Tiene una manchilina horrenda en una pompi O sea Solo quiero ver si en verdad es mi vieja O sea, déjame verle el trasero, ¿no? Güey, el morro no cabe ahí Es gordo Aparte Es más valiente que yo Porque ella me está guiando ¿Durmió? Ya le dio la pálida O sea, no puedo No puedo seguir contigo Me ves demasiado la cola Oye, ¿qué le pasa a tu cabello, amiga? Oye, no Este punto de vista no está bien Ya vas Pon on view Un video pop Oh, no Si eres mayor de edad, entenderás No mames Un juguete de ella Ya sería la figura de ella Y la nuestra, ¿no? Es una piñata Me friquea más esto Y me la roban Y me la chingan Verga Y llevo un tranquilo en huella así Ay, pues ya no está Pues ya me regreso a esta habitación Corre, corre atrás el monstruo y la chica Ay, la chica Los cadetes de Linares Se invade en ese novenoide ¿Por qué me estoy cagando? ¿De qué? De miedo O si te estás cagando, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres que lo pongamos? Pero yo sí te está cagando Y con una medallita de esa Ah, no mames Es tu novia Sí le dio la pala Ay, güey Tengo que admitir que es esta piqueante esta No es porque estoy con ustedes Amigos de la novia orinada Y además se volvió super mamey Súbele, súbele Trae el cuchillo Te juro que era una Ah, no mames, tu mano Te juro que era una güera que no conocía Te juro que no dejé el WhatsApp abierto ¡Ah, no! ¡Mía, no! ¡Mía! ¡Mía esto! Por eso la tenían encarcelada, la loca ¡Mía! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no está ganando con la cita! ¡Oh, Dios! ¡Mía! ¡Oye! ¡Mía! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Me asustaste! ¡Qué maldito! ¡Me dejó! ¡No mames! ¡Tiene demasiada fuerza esa vieja! ¡Te dije que te amo! ¡No me digas vieja! ¡Venme, mi pesita! ¿Dónde tenía el cuchillo? ¡Agrame el cuchillo! ¡Está atrás de ti! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Es una hecha! ¡Mátala! ¡A ver quién puede más! ¡Mátala! ¡Oh! 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 ¡Te aseguro que no sé hacer nada con él! ¡Aléjate de mí! ¡Aaah! ¡Perra! ¡No manches! ¡Neta! ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Necesitamos hablar! ¡Te quiero el goce! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué demonios? ¡No creo que estás a la forma de hablarte! ¡Olé perra! ¡Olé perro! ¡Por favor! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero seguir contigo! ¡No! ¡Ese es mi ojo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me duele más a ti que a mí! ¡Ah! ¡Ya se volvió normal pendejón! ¡La mataste! ¡Esto me recuerda mucho a Evil Dead! ¡Un lugar donde puedas usar tu arma! ¡Ah mira! ¡Ahí! ¡Exactamente ahí! ¿Ves? Te dije que si... ¡No! ¡En las pinzas las pinzas! ¡Si! ¡Si voy pegándolo todo tal vez se encuentre la solución! ¿Quieres usar este objeto? ¡Sí! ¡Ey! ¡Turut! 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 ¿Qué dice? ¡No leo, wey! ¡Léamelo! Eh... ¿Por qué no traes sus binoculares? ¡Combinar! ¡Usar! ¡Ahí! ¡Usar! ¡Ese! ¡No! ¡Ese! 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 ¡Ah! ¡Porque es de diamante! ¡Ja! 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 ¡Míralo! ¡Como lo hiciste! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Avance, progreso! ¿A dónde vas? ¡Ja! ¡Ja! Es que además te das cuenta es menos surreal que Pity! Entonces, ¿necesito un fusible? Ve por un fusible, no. ¡No mames! ¡Ah, wey! ¿Qué es eso? ¿Era tu morra? Sí. Pues espero. ¿Por qué? Porque ya sé cómo matarla. Se muere de un hechazo. ¡Ya está! ¡Ay! ¡No mames! ¡Lo rompí! ¡Eh! ¡Está como nuevo! ¡Está ya sirve! ¡Está ya sirve! ¡Está ya sirve! ¡Ay, tío! ¡Acabamos corriendo! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Por favor! ¡Estás jugando con mi mente! ¡Me tratas bonito y después me pegas! ¡No! ¡No! ¡Yo te amo! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Yo te amo! ¡Esta vieja es Katibum! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Esta vieja es Katibum! ¡Quítatelo, wey! ¡Ya! ¡Desármala! ¡No mames! ¡Desármala y quítate! ¡Quítale las pilas! ¡Wey! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué? Morí, ¿verdad? ¡Manco! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora sí soy un manco de mierda, ¿no? ¡No! ¡No mames! Es que tú empezaste, wey! Le pusiste un hacha en el cuello. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bob, no voy a estar viendo esto! ¡No me marco la línea! ¡Bob, no veas esto! ¡Producción, no veas esto! ¡No! ¡Ay, pero Mortal Kombat! ¡Sí, no! ¡Recoge tu mano, wey! ¡Ay, toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale vueltitas! ¡Y te es raro! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no le puede dar vueltitas, intenté darle vueltitas. ¡Ja, ja, ja, ja! Este juego está muy violento. ¡Ay, emulsiones copias! ¿Cuál es la diferencia entre darle un hachazo en el cuello a un humano y que no muera? ¡Ay, wey, no! ¡Ah, era un humano! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hay que estar seguros, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Es como... ¡Ay! ¿Y sigo caminando hacia allá? ¡No mames, no! ¡No, bájate, bájate! ¡No, 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 bájate! ¡Me curo con alcohol, wey! ¡Estoy enganchado! ¡Recarga, wey! ¡Recarga, wey! ¡Recarga con cuadros! ¡Ah! ¡No me deje recargar! ¡Oye! ¿Pero dónde, wey? ¡Recargar es insaciable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey! ¡Ya le vaciaste la raíz! ¡Cúrate, no! Ya salí de ahí, cabrón. ¡Ya vení verga, no! ¡No, bájate! ¡No, bájate! ¡No, bájate! ¡Ya, no, bájate! ¡Aaah! 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 Supongo que ese ya no se cura con alcohol, Verde. ¡Aaah! ¡Aaah! Conmerte o la... ¡Aaah! 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 A laah! Ay, el perro, ah, no mames ¿Está? ¡Ah, no mames! ¡Ah! Te dije que te dejaras, pendejo Pero es que no se muere Es que es en la cabeza, en la dentadura, no ¿Qué haces? ¡Ah, recargar! ¿Por qué pensé que iba a recargar? Es que dijo recargasela Y yo dije ¡Ah! No parece buena idea Pero si me dice el juego que lo haga ¡No mames! ¡Sea! Cúbrate ¡Ah! ¿Pero con qué me culo, güey? Es que... Es que muchos me dicen ¡Sea, cúbrete! ¡Sea, agáchate! ¡Sea, disparate! ¡Sea, sabes con cuántas gachas! ¡Nadie me pregunta! ¿Cómo te sientes? Pero nadie me pregunta, ¡Sea, cómo te sientes! ¡Sea, agáchate, güey! Pero nadie me pregunta, ¿cómo me siento? Bienvenidos a... Tu tutorial ráfaga ¡Ah, es con este! ¡Ay! ¡No mames! ¡Voy a ponerme otra mano! ¡Voy a ponerme otra mano! ¡Te vas a facilitar la vida! ¡Voy a ponerme otra mano! Voy a ponerme otra mano para que me la cercene ¡Ah, ya! ¡Ahí la salga! ¡Eso te acudiste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, verga, Mario! ¡No! ¡No necesitas tu cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero solamente en un lugar que esté de frente! Es como bajarle el barrio, ¿no? ¡Ajá! ¡No les confiere! ¡Ya está! ¡Bien, bien, bien! ¡Pártale su madre ya! ¡Ya vete por las escaleras! ¡Ah! ¡Era mi vieja perro! ¡No es cierto! ¡Era mía primero! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Oh, f**k! ¡Oh, f**k! ¡Oh, f**k! ¡Mira la familia! ¡Mira! ¡Esta es la señora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Pinche niño! ¡La abuela! ¡Cagón! ¡Bueno! ¡Eso ya está! ¡Bueno! ¡La abuela es la que menos me preocupa! ¡La abuela que creo ya no está! ¡Y el papá! ¡Ay! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Que me hizo el niño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Verdad? ¿Qué se siente perro? ¡Ah! 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 ¡Me ofendiste a la señora! ¡No mames! ¡Neta! ¡Estoy muy friqueado! ¡Ah! ¿Eh? ¿Tu palabra? ¡Sada papech! Tu frase... ¿Qué es eso güey? ¡Ay! ¡Wey! ¡Está bien! ¡Símelo como! ¡Símelo chingo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me hace una muela! ¡Wey! ¡Ya me están sentiendo sufrir demasiado esto! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay güey! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y ahí te va con la pala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encontró! ¡Me encontró! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cúbrete! ¡No! ¡Ojo! ¡Vete! ¡No quemes! ¡No vete! ¡Ah! ¡Sí puedo contra él güey! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pero si tuviera! ¡Ah! ¡Vete! ¡Ah! ¡Vete! ¡Pues no! ¡Que con esto me cubrí! ¡No te cubras también! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay! ¡O sea! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me ve! ¡Ah! ¡No mames! ¡Mira cómo está pegado mi brazo! ¡Con grampos! ¡Se le sigue sirviendo! ¡Eso es lo que importa! ¡Y tengo el Ognitrix! ¡Y hay perros! ¡Traigo el Ognitrix! ¡Ognitrix! ¡Mierda! 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 ¡Tu vieja pegaba más fuerte! ¡Era tuya! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Nuestra vieja pegaba más fuerte! ¡La suya de él es la señora! ¡No es cierto! ¡Él se la tiró! ¡No! ¡La suya era la señora! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mejor dirían que aquí murió! ¡Que aquí vivió! ¡Eso! 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 ¡Aí! ¡Guey! ¡Qué pedo con tu mira! ¡Es que no puedo! ¡El güey se pone enfrente de ti! ¡Ven pa ge! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viene atropellado! ¡Viene atropellado! ¡Alguien sí evaluó mi esfuerzo! a la izquierda y me mataron a mí si no Uy, creo que la libras Ay, güey Oh, fuck Le pegó en la cabeza y se inmoló Arde, perro No mames, no mames Ay, qué pedo ¿Qué hago? Súbete al coche Disparate No puedo hacer nada Creo que era parte del show Ah, otra vez, tú No mames PINCHE Se mató solo Déjame gastar balas, al idiota Está todo el güey Me gané un premio El güey de oro ¿Usted va a tener una visa para que me dejaras de discriminar? ¿Una visa? Una Quiero que tengas una visa para llevarte a Estados Unidos Oh, suena como un sueño Ah, pues qué puto sonador Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Zenomenoide Amiguitos Donde tal vez se haga algo interesante Exacto Si juntan todos los Las Zenomenoides Estampitas Si juntan todos los Zenomenoides de Inktober Mayer regalará un shot a cada uno Yo les voy a regalar su mamá Bueno, bye Nos vemos en el siguiente capítulo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.